Estamos valorando el proyecto, si es lo que realmente requiere el mercado, como también estamos valorando el planteamiento de reubicarlo en otro lugar. Son muchas las propuestas, es un asunto que no podemos tomar una decisión a la ligera, que no lo podemos resolver de un día para otro. Tenemos 48 días o un poco más en la administración. Es un tema en el que tendríamos que tener los recursos suficientes para poderlo intervenir, cosa que ahorita, a final de año, no tenemos. Lo que les pido es que nos dejen trabajar con los locatarios, que nos dejen trabajar con los introductores para poder ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos. Estamos trabajando en ello, nada más lo que le pedimos es que no interfiera gente que no tiene que participar.